En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús No tengo nada para ofrecer, ni pon tu corazón Nada que te pueda sorprender, solo un corazón Quebrantado, una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más, Señor Solo tu presencia, solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante Ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante Ti ¿Cuántos pueden decirle digno? Oh, digno eternamente Jesús digno, impresionante y digno Solo ante Ti yo me inclino Y una vez más Señor, Tú eres digno Tú eres digno Eternamente Digno Llena Tu casa de adoración Impresionante Digno Llena Tu trabajo de adoración Solo ante Ti Solo ante Ti Yo me inclino Solo ante Ti Jesús Señor, no tengo nada más Señor, no tengo nada más que en nuestro corazón No tengo nada más que en mi corazón No tengo nada más para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón que me habrá estado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Y a Jesús me inclino Y me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Digno Digno Eternamente Digno 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 Impresionante Digno 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 Igno, Señor.